bueno se ven los dos equipos que son candidatos a salir campeón de este torneito dobles qué grande el speed trap tanteando y josé y josué no hizo el town me vuelvo loco no 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 como no nada no van a ser tanto en dobles es el saludo y el código código ya sacó la primera aquí josué impecable es todo mejor de trevor y se obviamente en la gran final y todo eso también vamos a ser lo mejor de tres y bauxer bauxer puede carrear y 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 bueno dentro todo está parejo eh aunque está con cree el concreto el equipo de concreto y josué que es piki rayman no sé todo para cada lado y 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 bueno vamos a dar la revancha vamos a ver que pasa acá quien gana si será yo soy concreto que pasen a semifinales final destination bien para darse palo acá vamos a ver ¡Suscríbete! Aparte de todo están jugando sus mains, nada más ni nada menos Los 3 hard, que lo parió Bueno, Josué ya fue A ver si le saca las toques A ver, a ver, a ver A ver si Josué le roba las toques a su compañero Claro que sí, no lo deja solo Eso es Bueno, una linda Ventaja para los pickers No, para los durones Qué bien ahí concreto absorbiendo la bomba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Concreto se quedó sin stock Y qué lindo, qué lindo Tenemos empate a 1 Empate a 1 Y acá se define Sabía que iba a ser de contra parejo ¿Viste? El que gane acá chicos Quédense en stream Bueno, vamos a ver quién va a loser Y quién sigue de largo Entonces Esto es semifinales No, no, no es semifinales Es cuarto de final El que gana acá Va a semifinales No, 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 no Ay, ese down smash Lo cargó Pero no Cómo se salvó concreto Y Mebs Que tiene una stock menos Ah, el bauxersidio Buena, buena Buena kill Con todo Ahora speed trap No, 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 no Pero todos con dos stocks Parejitos Parejitos, eh No Logra Vio a speed trap Y el nerd ahí De Josué Que casi lo mata Al megaman Y excelente kill Concreto Última stock A ver A ver Quién se va a loser Buena kill Ahora de Josué Que se va a ser Que se va a ser que pasó ahí bueno pasan a semifinales los brasileros entonces 2 a 1 divertidísimo la verdad espectacular parejito parejitos pero bueno se viene el equipo de easter uy